¿Es verdad mi ICC que Raymix te cobró un millón de pesos para hacer la colaboración y el videoclip? Pues la verdad Seguidores de RichardTV, continuamos con las entrevistas Y fíjense nada más mis amigos, aquí nos encontramos A ICC, mi hermano, antes que todo, bienvenido a las cámaras de RichardTV Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Muy, muy, muy buenas tardes Pues ya que estamos aquí, de verdad, muchas gracias por la entrevista Y a todo tu público, que tienes un buen de público de todos Pues ya abarcaste muchos, muchos países, hermanito Y es lo bueno, que pues que sigas creciendo así De verdad, yo te admiro mucho y yo te conocí también cuando yo estaba iniciando Nos hablamos, nos conocimos y pues de verdad has crecido muchísimo Y eso es muy, muy bien, se habla muy bien de ti porque has progresado muchísimo Trabajado día con día, yo como artista también lo reconozco Porque no es un trabajo que te da de la nada Es un trabajo que pues se ha logrado día con día Y la dedicación y pues de verdad mucho, también muchas gracias por esta entrevista Más que nada porque me muestras a tu público, a tus seguidores Y de verdad de corazón te agradezco Pues de verdad, mi hermano, un gusto tenerte ante las cámaras de RichardTV Estás pero tremendo en las redes sociales, estás tremendo con tu música Has invadido al mundo sonidero con grandes temas Recordamos uno de los temas que lo escuchamos con sonido fantasma Le damos un currero a sonido fantasma, al buen gordo conga ¿Dónde estarás? Un tema que despuntó y te llevó a las nubes Y de ahí no te quisiste bajar, mi hermano Sí, gracias a Dios ese tema fue el que me dio a conocer en el ambiente sonidero En toda la República Mexicana y en Estados Unidos Y también gracias a, pues como a ti, verdad, que lo subiste el tema Y también a tu público, de verdad de corazón Pues ese fue el tema que me dio a conocer Y pues muy bendecido, muy bendecido con todo mi público Y con todos ustedes que apoyan este temita Y que le dieron, es un éxito porque lleva más de 143 millones de reproducciones En nuestro canal de YouTube Fíjate mi hermano, pocas veces hemos tenido a grandes artistas en el canal de Richard TV Han sido muy seleccionados porque también Richard TV selecciona a todo su público que va a aparecer Y no sabemos mucho de ti No sabemos realmente cuál es tu nombre, tu nombre completo Qué te gusta, de dónde eres Nos gustaría que los platicaras un poco más de ti Claro que sí Yo nací aquí en un pueblito llamado Buenavista Es un pueblito aquí en Puebla Y me fui a los 12 años a Estados Unidos Bueno pues yo no fui, me llevaron Mi mamá me llevó a Estados Unidos Radicando allá en Brooklyn, Nueva York Y pues ahora lo del nombre, ¿qué significa? ICC, significa Israel Cortés Cortés Y lo quise decir ICC porque pues como estaba radicando allá en Estados Unidos Y es una forma de decir ICC en las canciones como a su tiempo ICC, ICC porque también es muy catchy, muy pegador Y la gente pues le gusta mucho esa frasecita Y pues muy muy contento que la gente me reciba cada vez que yo llego ICC, ICC ¿Y desde hace cuánto tienes ese gusto por la música? ¿Desde qué edad tú empezaste a cantar? Pues mira, yo cuando llegué a Estados Unidos fue cuando inicié este proyecto No este proyecto, pero inicié en la música Porque mis hermanos tenían una agrupación Y mi primo y ahí fue donde yo inicié Me empujaron Pero aparte no me empujaron porque ellos también Desde aquí que estaban aquí en México Porque ellos también nacieron aquí en México Y se fueron a Estados Unidos También hicieron una agrupación Yo llego allá a Estados Unidos Me integro a ellos Y comencé a tocar pianos Después a la conga Después a cantar Y ya en el 2007 fue que inicié este proyecto de ICC Saqué dos álbums y comencé a sonar allá en Estados Unidos Tenía eventos y todo Pero ya en el 2010 Me fui a otro género Me fui a otro género De llamado Un género reggaetón House music Bachata Me metí en esos todos los géneros Y iba yo muy bien Y iba yo muy bien también en ese género Pero yo pienso que gracias a eso Cuando me metí en esos géneros Me dio como Aprendí más cosas nuevas de ahí Porque me metí en bachata Reggaetón House music Es algo totalmente diferente a la cumbia Pero agarré más experiencia Agarré otros Otras ideologías Otras cosas que Que vine Y metí en la cumbia Ahora regreso en el 2013 Regresé a la cumbia Saqué también canciones nuevas Álbums nuevos Pero no pegaban Sin mentirte Hice mi primer evento en el 2014 Entró dos personas nada más Nada más dos Dos personas Y yo pienso que eran amigos del promotor que me invitó Te lo juro Yo pensando que iba a llegar mucha gente Y todo eso Y la verdad pues la realidad fue otra cosa Dos personas entraron Yo pienso que son experiencias muy bonitas Porque ahora voy Y la gente pues llega Gracias a Dios tenemos casa llena Pero a comparación anteriormente Que yo Antes de que fuera conocido Llegaban dos personas En otros lados También tuve una gira En California Y pues me iba muy mal O sea No me iba al 100% como yo Tú sabes Que la gente no iba a verme a mí Iba porque quería bailar O sea No iba a escuchar canciones Y así O sea son experiencias que dice Porque hay gente Siempre te dice Ah pues ese güey Le pegó bien rápido Es el tiempo Que uno lleva A veces lo conocen Pero tú no sabes Cuánto tiempo has trabajado Para lograr este sueño Y pues gracias a Dios Ahorita estamos en el gusto de la gente ¿Cuántos años pasaron Para que el público te conocía? Nada más para que chequen eso Mira yo inicié Mi proyecto lo inicié en el 2007 ¿Verdad? Tuvieron que pasar Literal este Son 7, son 7, 14 Así que a 9 años Después de iniciar mi proyecto En el 2016 Fue la canción que lanzamos Pues ya la conoces ¿Dónde estarás? Esa fue la canción Que me dio a conocer O sea tuvieron que pasar 9 años Pero aparte de esos 9 años Ya estaba trabajando Desde el 2002 Que inicié en la agrupación O sea vine a Desde que yo inicié Te voy a decir Comencé a escribir Tú escribes Tú escribes tus temas Correcto También en el 2004 Fue cuando compré Mi primer programa Pro Tools Y desde entonces No he salido De producir música Desde el 2004 O sea tuvieron que pasar El 2004 Para 12 años Para pegar una canción Imagínate ¿Algún cantante en especial Que tú admires? Ah no Pues hay muchos Hay muchos que yo admiro Cantantes, cantantes Que si realmente cantan Son Los de banda Si me encantan Como cantan Porque son Tienen una vocesota ¿Quiénes me gustan? Pues a mí me gusta mucho El Jackie El Jackie me encanta Como tiene una voz Muy muy chingona También este De la banda MS También me encanta Son Que son cantantes Cantantes muy profesionales Y pues yo pienso que Pues más adelante Primero de Dios Pues quiero llegar A ese nivel de cantar ¿Verdad? Pero o sea Con el esfuerzo Y dedicación Yo pienso que si lo vamos a lograr Aunque no sea Al nivel de ellos Porque ellos De verdad Si tienen una vocesota Y mi respeto para ellos Y para todos los cantantes También Yo pienso que Cada quien tiene su estilo ¿Verdad? Yo tengo mi estilo de cantar Y pues Cada quien lo suyo ¿Verdad? Así es Y vamos a pasar Mis amigos Para todos ustedes Que nos están observando Y comenten debajo del video Denle pulgar arriba A este video Porque estamos Con ICC Que nos costó mucho Buscarlo Encontrarlo Que andábamos por todos lados A ver a que hora Lo encontramos Si te encontramos Por mi mi hermano Pregunta obligada Ya hiciste dueto Con Ray Mix ¿Cómo estuvo La colaboración con Ray Mix? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinas De este cantante de Ray Mix? Pues es un amigo mío Desde el 2000 Desde que inició Con el tema de Oye Mujer Es un amigo mío Que lo conocí Y yo ya le había puesto La propuesta Desde el 2016 Se la propuse ¿Verdad? Pero se dio este 2020 Después Tuvieron que pasar Cuatro años Para que hiciéramos El dueto Y una vez Me lo encontré En Las Vegas En una gira Y él mismo me dijo Oye hermano Estoy esperando La propuesta O sea Hacer un featuring Y yo entonces Dije Oh my God Se recordó De que teníamos El featuring Y le dije Va, va Cuando llegue A mi casa Que es en Brooklyn Yo te mando Te mando Unos temas Y ahí me dice Ok va Porque tuvimos Una gira juntos Pero él fue El que me volvió A vivir la idea Que teníamos listo ya Y gracias a Dios Pues se dio En mayo 14 del 2020 Se dio este temita Y pues gracias a Dios Fue una experiencia Muy bonita Porque pues Ya había convivido Él anteriormente Muchas veces Pero en una Hacer una canción juntos Pues sí Fui a su estudio De grabación Le di la idea Porque pues Le di la maqueta Él escribió Una parte de la letra Yo escribí también Fuimos mitad y mitad 50-50% De letra Y de música también ¿Y cómo es Trabajar con Remix? ¿Es relax? ¿Es complicado? ¿Es muy exigente? ¿O cómo es? Pues sí Es muy exigente La verdad Es muy exigente Y yo pienso Que por eso Está donde está Porque es una persona Muy exigente Y pues sí Cuando hicimos la canción Estuvimos como Taji todo el día En su casa Haciendo la canción Ya tenía la maqueta Pero él hizo Le puso unos nuevos arreglos Le puso la electrocumbia Lo de él Y gracias a Dios Pues sí se hizo Ya cuando salí Ya salí con la maqueta Me dice aquí está Ya lo iba escuchando En el carro Y la repetí Como más de 10 veces Pues mis amigos Vamos a pasarnos A donde no está lloviendo Vente mi ACC Que nos sigan las cámaras Ahí que la cámara nos siga Para que vean Que estamos totalmente Pues en vivo Para todos ustedes Para todos ustedes Richard TV Mis amigos ya nos pasamos Al carro Porque ya ACC Se mojó todo Y así Richard TV ¿Cómo ves mi ACC? No pues hay que estar Hay que pues No Que no impida nada La entrevista De Richard TV Y así Mientras haya lluvia No hay problema Seguimos aquí En el carro Es verdad Mi ACC Que Ray Mix Te cobró Un millón de pesos Para hacer La colaboración Y el videoclip Pues la verdad Si hermanos Si No de tira Ahí está mis amigos Pues ya saben Pues no Pues mi ACC De verdad Nos comentaba ACC Que pues Hice un gran dueto Con Ray Mix Y que al principio No quería Y no quería Y no quería Y después Pues le ofreció una LAN Y que que sí Que no Lo que tanto Y papas No no es cierto No no es cierto Un millón de dólares No 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 Pero sí Sí gracias a Dios Como te comenté Tuvieron que pasar Cuatro años Para hacer este Fusion Él me lo dijo Él me lo dijo Cuando le propuse En el 2016 Me dice No sabes que hermano Pues ahorita No yo pienso Que más adelante Y gracias a Dios En este 2020 Si se dio La grabamos A fines del 2019 Por diciembre Pero el lanzamiento Fue en mayo 14 del 2020 Y no hicimos promoción Por la pandemia Ves que anduvo Todo Todo estaba cerrado Lo que hicimos solamente Entrevistas por Zoom Todo eso Pero gracias a Dios Pues ya se dio Y yo pienso que Pues funcionó muy bien Porque ya llevamos Más de 10 millones De reproducciones Y gracias a Dios Y pues Le mando muchos saludos A mi amigazo Raymix Perfecto Aquí vamos a hacer una pausa Te voy a preguntar esto ¿Es verdad que Raymix Te cobró un millón de pesos Por hacer el videoclip? Y tú me vas a decir La verdad Sí Richard Me cobró un millón de pesos No es cierto Estoy catarreando Para que le metamos al video ¿Le cobró? Sí, sale ¿Sale? Muchas colaboraciones ¿Con quién has estado Con Raymix? ¿Con quién más has colaborado En hacer varios temas? Pues ahorita vamos a hacer Con una Con una persona de Perú Una artista de Perú Que se llama Tefi Valenzuela No sé si la ubicas muy bien Es una artista Y también ahorita Pues también es modelo Es Ha salido en muchos shows De allá en Perú Es muy famosa Y ahorita vamos a hacer Un featuring con ella Y ahorita actualmente ¿Cuántos discos? ¿Cuántos temas ya llevas En tu larga colección De éxitos? Tengo como seis álbums Tengo seis álbums En las plataformas Aparte Tengo Otros temas Que he lanzado Que he lanzado Anteriormente En el 2007 Ya estamos aquí En la venda Mi hermano Llovió Te empapaste Te mojaste Sacamos las toallas Pero ya estamos de regreso Sí, sí No importa que me haya mojado Tú sabes que Que esto O me faltó el jaboncito Para bañarme bien ¿Verdad? Y mi hermano Platícanos un poco Ya nos hablaste De los duetos Ya nos hablaste De Raymix Ya nos hablaste De todo esto Ahora me gustaría Que nos platicaras ¿Cómo percibes El movimiento sonidero? ¿Cómo percibes Cuando un sonido Toca tus temas? Platícanos un poco De eso No, pues me siento Muy feliz Cuando un sonido Toca mis temas Porque a la gente Es otra forma De enseñarme música Para que la gente Escuche lo que estamos Sacando lo nuevo Y me encanta Me encanta Cuando los sonidos Pues las tocan ¿Verdad? Porque es otra forma De... Como si fuera otra radio ¿Verdad? Radio pero viene siendo Que... ¿Cómo te explico? Una radio Móvil Que se mueve ¿Verdad? Sí Y pues me encanta Me encanta Porque la gente Así yo Lo escucha Y va a mi canal O va al canal A ver lo más nuevo Que estamos trabajando ¿Tú qué opinas? ¿Y qué le dices A esos amigos sonideros Que muchas veces No se les da La gratificación No se habla de ellos Cuando como lo comentaste Son aquellos que son Que llevan la música Para todos lados ¿Qué palabras de agradecimiento Les das a cada uno de ellos Que pues Hacen esa labor? No, pues les agradezco De corazón Porque a veces No estoy ahí personalmente Pero yo Si ustedes me conocen Yo soy una persona muy buena O sea Si me dejan conocer en persona Yo soy una persona Que es muy agradecida Y les agradezco de corazón Que aquellos Que ponen un granito de arena ¿Verdad? Es un granito de arena Porque te ayudan A promocionar tu música Y les agradezco de corazón Y el día que los encuentre O cualquier persona Que me dice Oye Yo me toco tu música No, pues muchas gracias De corazón Porque De agradecimiento Se los digo De corazón De verdad Muchas gracias Y a todo el público Que es tu seguidor Mucho público Que se volvió tu seguidor Que te siguen Diferentes plataformas Nada más Espera a que subas un tema Y de verdad A nosotros nos sorprende Porque estamos al fin de tu canal Subes un tema 300 mil 400 mil Un millón de vistas Pues si Gracias a Dios Ahorita tenemos El público Que le gusta la música romántica De ICC De hecho Pues ahorita Le acabamos de lanzar Un tema Que se llama Mátame el licor El amor no pudo Y en una semana Y en una semana Logramos 300 mil Visitas Es un video Muy bueno Y también yo pienso Que es la letra La letra Importa mucho Y pues es lo que A nosotros nos gusta hacer Canciones que se identifique La gente Ya están mis amigos Para que vean Que artistas Se trae Richard TV A su canal Este video de verdad Vale muchos pulgares arriba Porque de verdad Te tuvimos que atraer En taxi En micro Hasta que llegaste aquí Mi hermano No muchas gracias También a ti A tu público Por esta entrevista También por tu tiempo Yo sé que es muy valioso Y a todo tu público Que se le respeta Y los respeto Y de verdad de corazón Muchas gracias Muchas gracias Por apoyarme Por apoyar Richard TV Porque aquí estamos Para todos Para darnos la mano Y de verdad Muchas gracias de corazón Y no se olviden Seguirme en todas Mis plataformas Como ICC Oficial ICC Oficial Facebook, Instagram Snapchat, YouTube TikTok Y en nuestra página oficial ICCOficial.com Pues ahí está Ya saben mis amigos ICC con Richard TV Vanes Esperen lo mejor Que viene para Richard TV Y para todo su público Pues mi hermano Muchísimas gracias Te agradezco De verdad de todo corazón Y pues Nos vamos Muchas gracias No se olviden suscribirse Al canal de Richard TV Para que lleguemos al millón Con Richard TV primero Y después con ICC Ahí está mis amigos Vámonos